Música Queremos continuar hablando sobre la ecología, sobre las cosas que nos animan, pero también de aquello que desalienta. Hay tres acciones que marcan la cultura de este tiempo. Tirar, desechar y descartar. Todos tiramos basura, todos desechamos objetos, y lo más grave es que se descarta a las personas. Lo que le ocurre a la creación, le ocurre a las personas. Lo que hacemos con la naturaleza, desgraciadamente lo hacemos con las personas. El dolor más grande de nuestro tiempo es descartar a las personas, considerarlas como no necesarias, y qué pena confundirlas con un desecho. Cuando la actitud de uno se convierte en costumbre de tirar, de desechar, de engrosar los basureros, hay el riesgo también de que se pierda el valor y la dignidad de las personas. La suerte de la naturaleza es la suerte del ser humano. La suerte de las cosas, desgraciadamente, es también la suerte de cada ser humano. La humanidad no puede continuar así. No puede dedicarse a tirar, a desechar y a descartar.